Bueno, ahí tenemos el, para momentos y para, sí, para Mario Macta sin momentos, que es un delicioso encuentro breve, pero que seguramente va a tener algún grado de significativo, algún grado de sonido particular, está el fútbol. El fútbol es como parte de nuestro alimento. Nos gusta, nos regocija, nos produce placer jugar. Es muy igualitario, se puede jugar en una cancha maravillosa, de césped maravilloso, muy brillante, muy esmeralda, y lo mismo también en un campito con pozos y con yuyos, y se juega, y todos juegan, y nos sentimos felices por el arte, por la destreza física, por la asociación en el juego, por ese embrujo y esa magia, pero hay aquí, como en la luna, dos fases. Una luminosa, que más o menos mencionamos, la fiesta, la alegría, el placer, y el lado oscuro del fútbol, de esa otra luna, que consiste en las organizaciones criminales de barra bravas, los, llamémosle, dirigentes, que apenas pueden enhebrar tres frases frente a unos medios de comunicación sin parecer, chimpancés, sobornos, árbitros dudosos, sedes por los que se pagan para organizar campeonatos. Hay personas detectadas, encarceladas, con pedida de captura internacional, bueno, en todo el planeta, y ahora, pues, lo que se revela cada día, cada hora, se diría, más, inicialmente con los jugadores juveniles de Independiente, y la podredumbre suprema de los pedófilos, proxenetas, comerciantes de pornografía infantil y juvenil, no se puede concebir nada, quizá, de mayor repulsión. Pero, ¿hasta dónde se ha extendido esta oscuridad del otro lado en el fútbol? Es imposible saberlo por el momento. Probablemente llegue muy lejos, muy lejos y de una manera muy nauseabunda. Ya faltan muy pocos días para que empiece el Mundial. El presidente Putin, allí en Rusia, va a tirar el país más grande del mundo por la ventana. Habrá mucha violencia también, porque no solamente aquí hay barra bravas. Allí, en Rusia, los hay, y de una extrema ferocidad. De manera que, este momento, para Mario Mactaz, momentos, consiste en el fútbol. En el fútbol y sus dos lados. La luz, la euforia, la felicidad, el arte, la destreza, la inteligencia, unida al reflejo físico y la sordidez, hasta ahora, insondable, y hasta donde imaginar no es posible. En este momento, cuán hondo se llegará hasta allí. Luces y sombras, el fútbol, la alegría y la podredumbre.